... Buenos días desde el taller de radio de la Asociación de Mujeres Progresistas La Palmicha. En primer lugar voy a pedir disculpas porque estoy un poquito acatarrada y la verdad que la bono me sale muy bien, pero bueno, esperemos poder hacer el programa. Saluda como cada martes a nuestro compañero Juan Carlos en Control Técnico. Buenos días Juan Carlos. Hola, buenos días Conchi. Y darte las gracias porque hace un par de semanitas que no estoy y le has hecho una manita muy buena a nuestras compañeras, que la verdad que siempre estás ahí y nunca nos defraudas. Me veo poniéndome una peluca aquí yo y acabando el programa. Por supuesto que sí, tú eres, tú forma parte ya de nosotros. Gracias, gracias. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a nuestra compañera Fraya, como cada martes. Buenos días Fraya. Hola, buenos días. Tenemos también a nuestra compañera Belén, también que gracias a ella también el martes pasado se quedó solita y es la primera vez y también lo hizo muy bien. Buenos días. Buenos días. Bueno, hoy tenemos con nosotros a la delegada de Igualdad y algunas delegaciones más, pero hoy está aquí como delegada de Igualdad, Isabel Jurado. Buenos días. Y ella, pues como prontito dentro de tres o cuatro días, el día 25 es el día de la no violencia, pues está aquí con nosotros por primera vez, que vendrá, por supuesto, muchísimas más veces. Porque la verdad es que, Isabel, el tema nuestro siempre es relacionado con el tema mujer y como tú llevas esa delegación, más de una vez te invitaremos a nuestros programas. Decirte que, como es la primera vez que viene, que si estás un poquito nerviosa tú te tranquilizas, que aquí estamos entre amigas y que va a pasar un rato muy bueno, que cuando se termine el programa va a decir, uy, ya se ha terminado, yo quiero más. Bueno, pues, en primer lugar, como cada martes y siguiendo nuestra forma de hacer el programa, pues Fraya va a leer una historia de mujer. ¿Fraya? Sí, bueno, hoy tenemos a una soprano española de nombre Victoria de los Ángeles López García de Magriñá, pero se la conoce como Victoria de los Ángeles. Ella nació en Barcelona en 1924. Obtuvo el primer premio en el concurso internacional de arte lírico celebrado en Ginebra en 1947. En noviembre de 1950, actuó en Nueva York y causó la admiración de aquel público por la brinealtez de su voz y lo refinado de su técnica. Desde 1951, ha cantado en los teatros de ópera y salas de concierto más importantes del mundo, siempre con éxito, e intervino en las primeras audiciones de La Atlántida de Falla en 1960. A partir de 1967, sufrió el veto del Teatro Liceo de Barcelona y en el 79 se despidió de la ópera y se dedicó a dar recitales. En su repertorio, destaca la perfección que llega en la interpretación de líderes románticos y obras de Fauré y de Bossy. En 1987, recibió el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Barcelona y en 1991 se le concedió el premio Príncipe de Asturias de las Artes. Bueno, pues una mujer más que la hemos hecho visible, o invisible, pues ya hemos conocido a una mujer más de tantas y tantas y tantas, como hay que han hecho muchísimo, pero que la verdad que no se le conoce. Bueno, pues vamos a empezar con Isabel Jurado, concejala, como he dicho anteriormente, de Igualdad. Vamos a empezar hablando un poquito de la violencia de género, que el 25 es el día de la violencia y se van a hacer una serie de actos con los niños y con las asociaciones, ¿no? Sí. Isabel, cuéntame un poquito. Bueno, yo en primer lugar quería agradecer a todos los oyentes por seguir tanto Radio Chipiona como este programa en concreto, porque la verdad es que es verdad que es un área todavía en la que hay muchas mujeres invisibles, y yo quiero agradecerte a ti, Conchi, que dediques este programa en exclusiva para las mujeres. Pues este día 25, este próximo viernes 25 de noviembre, vamos a llevar a cabo una serie de actos. Este año yo quería incluir a los hombres que nunca han participado en este día. Desde hace unas tres semanas están participando en una subvención que nos ha dado Diputación, que se denomina la Escuela de Formación Masculina, en la que están trabajando hombres, solamente, solo hombres, solo hombres, en políticas de igualdad. Y este día 24 van a estar trabajando hasta marzo. También los tendremos en el Día de la Mujer, el 8 de marzo, pero este 24, el jueves 24, van a elaborar ellos mismos un decálogo que leerán allí el día 25 de noviembre, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante. Hecho por ellos. Sí, ellos lo van a elaborar y lo van a leer allí. Ellos me pidieron a mí que yo lo leyera, pero yo les dije que prefería, que ya que ellos lo habían trabajado, que quería que los leyeran ellos, ¿no? Entonces, el acto, como digo, pues comenzará este viernes a las 10 de la mañana en el Salón de Pleno. Brenda y Mercedes Gil abrirán el acto con su voz y lo cerrarán también. Procederé yo a la lectura del manifiesto contra la violencia. Posteriormente, ellos leerán el decálogo. El Consejo de la Mujer también espero que, como están llevando a cabo esta semana un taller que también nos ha subvencionado Diputación acerca de los buenos tratos, pues ellas hagan también un resumen de lo que ha sido y lo que ha significado este taller para ellas. Después también la juventud, que yo quería incluirla. Tengo que agradecerle también a Antonio Borges, que con el grupo de Creando Futuro, que ahora mismo se está llevando a cabo también a través de la ayuda de Diputación, este grupo que se denomina Creando Futuro, para las personas que no lo conozcan, yo quiero decir que este grupo se divide en dos fases. Una que es una primera fase donde ellos, con el agente dinamizador, que en este caso es Antonio, pues le enseña las herramientas para que ellos en la segunda fase tengan las habilidades necesarias para llevar todas las propuestas y que ellos sean ellos mismos los que busquen absolutamente todo, desde lo económico hasta el proyecto de las actividades, lo lleven ellos a cabo. Y simplemente ya se convierte el agente dinamizador en un guía. Por tanto, como estamos viendo dentro del área de la mujer, que cada vez hay más víctimas y más maltratadores que son más jóvenes, parece que está habiendo un retroceso, son casi el 50% lo que estamos teniendo ahora mismo de la víctima. Y gente joven también. Muy joven, muy joven. Eso es lo peor. Entonces yo quería pedirle que como ya ha terminado este grupo la primera fase y tenían que hacer nuevos proyectos, pues le pedí que ellos mismos buscaran en esta segunda fase, pues hacerme un vídeo, que todos lo estáis pudiendo visualizar desde Telechipiona, porque lo estamos viendo, yo misma lo he visto, acerca de las señales, precisamente las primeras señales que no debemos evitar para identificar lo que puede ser un maltrato. Entonces, veremos este vídeo también allí. También por parte del alumnado, cuatro institutos van a llevar a cabo una marcha, que después nos encontraremos a las 12 en la Plaza de Andalucía. Y veremos, bueno, la gente ha podido ver que este año desde la Delegación de Igualdad se ha hecho un cártel nuevo, que quiero agradecer también a Javi, a Javier de aquí de Telechipiona, que la verdad es que ha trabajado mucho conmigo, tanto con el grupo de Creando Futuro, que ha sido el que ha llevado el vídeo y también el cártel. Y nada, y entonces pues haremos allí también, que Servicios Municipales también ha colaborado, es que tengo a todas las delegaciones colaborando para este día, pues me ha hecho un cártel en un cuadro grande, en una madera, me ha hecho lo que es el dibujo del cártel. Entonces, allí también pondremos, participarán tanto los institutos como los miembros de Corporación Municipal. En este caso, pondremos las manos el alcalde, yo como delegada, Isabel María como representante de Izquierda Unida y el señor Sotomayor como representante del Partido Socialista. Y además, los niños van a colocar en este cártel, alrededor del dibujo, pues las 55 mujeres asesinadas que por desgracia tenemos... Llevamos ya, la verdad es que sí, vamos ya camino de las 60. Entonces, estos son los actos, todas las actividades que tenemos previstas para este día. Esperemos que todas estas cositas, aunque sea simplemente un granito de arena, pero por lo menos podamos intentar que cada día mueran menos mujeres. Porque la verdad es que nosotros, no sé, esto siempre lo llevamos en este programa nuestro, la violencia de género, y a veces yo no quiero ni hablar del tema porque no sé, parece que cuando tú hablas de una persona que han matado, al día siguiente o al otro día hay otra. Y parece que, no sé, que como que cuando tú hablas mucho del tema, parece que todavía hay más, ¿no? Pero la verdad es que tampoco nos podemos quedar de brazos cruzados y tenemos que seguir luchando. Y ahí está también Chipiona, pues la que la estoy viendo ahora mismo, Estrella, con Amuel, que es una asociación que también está luchando muchísimo por el tema. Y sobre todo, hay varias que, pero siempre la, como yo digo, la cabeza visible es la que siempre lleva la batuta para adelante y yo sé perfectamente todo lo que ella, pues también ya ha luchado con esta asociación, ¿no? Las mujeres somos muy fuertes y creo que tenemos que ayudarle a las que precisamente no pueden ni hablar, ni pueden denunciar, ni pueden, o a lo mejor por miedo, por temor, pues tenemos que estar aquí todas unidas simplemente intentando de eliminar esta lacra, que es una lacra social que tenemos. Y yo creo que aquí no hay que mirar nada más que eso, pienso yo, ¿no? Lo que se pretende, perdona, Conchi, lo que yo pretendía también con este 25, no era precisamente que participáramos todos, tanto como digo, la juventud, los hombres, las mujeres, ¿no? Que siempre hemos estado para que se vea precisamente eso, ¿no? Que se puede cambiar, porque ahora mismo está pendiente también otro vídeo que va a ser como la imagen, ¿no?, de una escena de maltrato, pero que vuelve hacia detrás. Es decir, que es verdad que se puede cambiar y sobre todo la concienciación social de que todos sí podemos hacerlo, ¿no? De que no es solamente la mujer la que tiene que denunciar, sino concienciarnos todos de que debemos denunciar y que debemos identificar los tipos de maltrato que sean, no solamente el físico, que parece que siempre es el físico, ¿no? Y muchas veces también se comienza desde el maltrato psicológico y hay que, como digo, no saltarnos la señal. La verdad es que es el principio, siempre no se empieza por la primera oferta, sino se empieza por el primer desprecio, porque qué gorda está, porque qué fea, porque tú, cállate, que tú de eso no sabes nada. Y por una serie de frases que parece que son normalitas, pero que tienen un trasfondo, ¿no? Bueno, pues la verdad que de este tema, como te he dicho, Isabel, no sé si mis compañeras te quieren preguntar algo, pero de este tema hemos hablado, como te he dicho, en muchísimas ocasiones, semana tras semana, año tras año, porque estamos aquí yo personalmente desde el año 95 y mis compañeras empezaron en el año 92, que, por cierto, este año ya vamos a cumplir tanto 20 años de asociación como de radio. Han pasado por aquí muchas compañeras, lógicamente, pero sí que es verdad que, fray, ellos somos las que más años llevamos. Yo llevo ya 15, me parece. Entonces, este tema de violencia, pues la verdad que cuando nos hablaba, como se habla ahora mismo, lo hablábamos nosotras, ¿no? En particular quiero recordar a Lola, que ha sido la primera que empezó con este programa y hablando de este tema, cuando otras no teníamos ni idea, y ha sido, yo creo, en parte la que nos ha concienciado un poco a los demás, ¿no? Y por eso te digo que siempre llevamos este tema nosotros, es más, nos ponemos incluso tristes cuando hablamos de él y queremos incluso a veces de no tocarlo. Pero bueno, hay que tocarlo, como te he dicho, porque es nuestro granito de arena y con esto lo que queremos es concienciar a la población, tanto, como tú bien has dicho, hombres, mujeres, mayores, menores, niños, niñas, a la población en general. Y como dicen los toreros, vamos a cambiar de tercio, vamos a ponernos un poquito más alegres y vamos a intentar de cambiar el chip, vamos a hablar un poquito de la Navidad, porque la Navidad está aquí muy cerquita y a lo mejor no da tiempo a que vengas otra vez, ¿vale? Vale, sí, sí, yo cada vez que me invite voy a venir. A ella le está gustando. A ver, a él le va a pasar como a Estrella, que no quería al principio y después no se quería ir. Sí, pues no se quería ir. Vale. Bueno, yo agradecerte un montón porque siempre está colaborando con la asociación, tú sabes muy bien cómo estamos ahora luchando mucho, anteriormente con el equipo de gobierno que hasta también hemos estado ahí y ahora pues con este equipo estoy. Quiero agradecer a Isabel porque ahora mismo tenemos ya en proyecto el plan alerta 24 horas para las víctimas y decirle a todas estas víctimas que en verdad no están solas, porque siempre ha visto ayuda anteriormente como ahora, pero que estas víctimas en verdad, siempre lo digo y lo volveré a decir, la ley hay que cambiar y espero que la cambiemos porque en verdad es que es fastidiable ver cómo en verdad hay cada... Ya no solamente son extranjeros, sino que hay muchos españoles y en Andalucía se está viendo que hay un nivel muy, muy, muy alto que de mujeres maltratadas. Y sí, la llevamos y a los seis meses después estas mujeres se olvidan de ellas y se tienen que buscar la vida y muchas veces no denuncian por eso, porque después tarde o temprano se ven solas y decirles que no, que no están nunca solas, que siempre van a estar con el apoyo de todas las instituciones y ahí van a estar. No solamente el día 25 sea un día bonito para poner unas medallitas, ponernos las cositas que nos pone hoy día de ellos, sino que todo el año hay ayuda para estas víctimas y que denuncies, porque si ellos nos denuncian, nosotros no podemos ayudarlas, tanto a nivel de asociación como a nivel de la delegación de la mujer. Y decirte otra vez más, gracias, Belén, gracias, Isabel, gracias por todas las ayudas que en verdad nos están dando a estas víctimas, que yo soy, como bien tú has dicho, la cabeza visible, pero que detrás mía, mi asociación, hay muchísima gente que están ahí. Lo que pasa es que no dan y es respetable, como en muchos sitios hay que respetarles, como no pueden dar la cara y ese día siempre estamos las que estamos, las que por gentileza o fuerza o yo que sé o coraje hemos salido a decir basta ya, porque esto es otra lacra como es ETA, pero ETA matan y aquí igual nos están matando poquita a poco. Así que muchas gracias a todas. Desgraciadamente hay 55 víctimas ya y esas están ya en el otro barrio. Quería comentar tres cositas y sobre todo después de lo que ha dicho Estrella. Primero que evidentemente no podemos presumir de una ley de igualdad que ahora mismo, como digo, nos ha cobrado la vida de 55 mujeres. Sí que es verdad que es un paso adelante, pero sobre todo en el momento de crisis que estamos viviendo hay muchísimas mujeres que ahora tienen una situación mucho más acuciante que estos años atrás. La verdad es que yo allí tengo muchas mujeres a las que atiendo que no se atreven ni a irse de sus casas porque no tienen los medios económicos ni una casa ni nada para poderse ir y están aguantando allí con el maltratador, aparte de por miedo, por la situación crítica que estamos viviendo. Entonces tenemos que ser conscientes de que esta ley, desde luego hay que cambiarla, hay que proteger más a las víctimas y hay que darle más salida, más formación, hacer unas políticas de igualdad que efectivamente vayan encaminadas a evitar las desigualdades sociales que sobre todo existen ahora mismo en la mujer. Y empezar el arbolito desde chiquetito, concienciando a niños y a niñas desde pequeñitos. Y yo desde aquí le haría un llamamiento a todas las mujeres desde pequeñitas que por favor que estudien, que saquen una carrera, que saquen un oficio, que saquen un trabajo, que tengan su dinerito, que no tenga que depender nunca de un hombre, sino que dependan de ellas mismas. Que cuando haya un maltrato diga, te quedas ahí que yo tengo mi trabajo, mi suerdo y puedo tirar para adelante. Y no me tengo que quedar con esta persona maltratadora por mis hijos o porque no tengo donde meterme. Otra cosa es que en la delegación de igualdad, como hablamos, tú lo sabes, Conchi, en el Consejo de la Mujer pasado dijimos que íbamos a poner un buzón de sugerencias en el que todas las mujeres, no solamente las del Consejo, sino cualquier mujer que se quisiera acercar por el área de igualdad, por la delegación, pues pudiera, si cree que hay que hacerle algún homenaje, alguna mujer que se lo merezca o alguna propuesta con el objetivo de que la mujer esté presente todo el año y no solamente el 25 de noviembre y el 8 de marzo, pues que estamos abiertos a cualquier propuesta, que la vamos a estudiar y que, desde luego, lo que perseguimos siempre es el beneficio de todas las mujeres. Bueno, también quería yo comentar, y yo quiero que me acompañara, lo que pasa es que nos ponemos las dos y comentalo si queréis algo, pero yo quería que no se me fuera de la cabeza decir que tanto el día 25 como el día 8 estamos para reivindicar. Ojalá no tuviéramos que celebrar ese día, porque es un día de reivindicación, que no se nos olvide, o sea, no es un día de fiesta, no es un día, sino es un día de reivindicación. Y ya si es que después los compañeros me cortan, Isabel, porque cuando me digan tres minutos, me quedan tres minutos, y tenemos que hablar de la campaña de Navidad, ¿vale? Porque es que como sigamos con el tema, no terminamos. Entonces, Isabel, vamos a cambiar de tercio y háblame un poquito de la campaña de Navidad, ¿vale? Bueno, pues este año en la campaña de Navidad también hemos cambiado algunas cosas. En el tema de alimentos, pues igual que el año pasado se va a hacer el carro solidario, este año se llamará en Navidad tu cuentas, ese es el lema de este año. Va a haber carro solidario, ¿no? Sí, exactamente. Va a haber el carro solidario, este año lo pondremos a ver para llamar más la atención de la gente con un muñequito de cartón pintado y haremos unas cosas para ver si la gente se anima más a echar todavía más alimento. Una de las cosas nuevas es que lo vamos a poner también en la juguetería para que la gente deposite los juguetes que quieran, que el año pasado no lo había. Y también para los juguetes, pues vamos a hacer, el año pasado se hizo un calendario con los chicos que jugaban al fútbol y este año, pues vamos a hacer unas postales, doce postales, pero que no son crismas, un poco para que nos hagamos la idea de lo que hace UNICEF, ¿no? Sí, sí. Y buscamos dos cosas con esto, ¿no? Esto se va a llamar Chipiona Contigo Todo el Año, porque en estas postales lo que vamos a ver son fotos de cosas, ¿no?, monumentos importantes de Chipiona, pero aparte también cada mes se va a reflejar algo de la cultura de Chipiona o algo relacionado con ese mes. Por ejemplo, como hemos estado hablando ahora, en noviembre, pues a lo mejor puede salir el faro, puede salir el castillo y con algo, a lo mejor, de la mujer, ¿no?, algo relacionado con la violencia de género o algo así. Entonces, con esto que estamos haciendo, pues no solamente ayudar para que los niños puedan tener juguetes estas Navidades, los niños que no tienen la posibilidad de sus padres comprárselos, sino que además también estamos promocionando Chipiona al exterior. Por otra parte también, con el tema de los alimentos, vamos a hacer un paso que también ya se ha sacado nota de prensa y ha salido la delegada de fiesta, Davinia Valdés, diciéndolo también. Este paso consistirá en que solamente van a salir los costaleros con lo que es la madera y en la procesión que vamos a hacer, pues la gente le va a ir echando los kilos que en este caso pues serán de alimentos. De alimentos. Este año también quiero decir, Conchi, que una de las cosas que ha propuesto este equipo de gobierno, que esta tarde tenemos, como te he comentado, pues la reunión con las asociaciones a las ocho y media en el Salón de Pleno, para ver también cómo reaccionan ellos, porque hemos pensado y hemos decidido no poner al umbrado de Navidad, ¿no? La verdad es que el al umbrado de Navidad vale 23.000 y pico de euros y la situación que ahora mismo tenemos allí en Bienestar Social hay muchísima gente que no tiene dinero ni para comer y nos vamos a gastar por ese dinero en comida y que la gente tenga oportunidad de tener otro tipo de cesta más navideña o con otros productos que a lo mejor desde Cáritas o desde el Banco de Alimentos no se pueden tener. Pero aparte de eso, al igual que en años anteriores, el carro lo tienen comercio, asociaciones y demás, ¿no? Sí, igualmente. O sea, esto será, todos los alimentos que recabemos y los juguetes los llevaremos a Cáritas para que desde allí se repartan, porque este año hemos intentado que todo sea desde un punto único y que la gente no tenga que ir a las hermandades, a Protección Civil, a Cáritas, sino que todo, dependiendo también de los miembros de cada unidad familiar, pues se lleven lo que les corresponda. Pero aparte de eso, el dinero que fuera destinado al umbrado, que sin embargo se gaste en alimento, pues se va a dar desde la Delegación de Bienestar Social. Quería apuntaros también que en esta campaña, ya aprovechando de lo que estáis hablando, esta mañana hemos hablado con el hermano mayor de la hermandad del Rocío de Chipiona y os recuerdo a todas y sobre todo a la gente de la Asociación de Mujeres Progresistas La Palmicha que nos escucha en cada martes, que este sábado hay una convivencia, es el segundo año que se hace a beneficio de las personas necesitadas. Será en el salón de celebraciones de Juan Vera, en el camino de las Bereas, muy cerquita del Pinar. Pues a partir de la una de la tarde allí va a haber un ajo, va a haber un arroz, en fin, se van a hacer una serie de cosas por parte de la hermandad y nosotros pues vamos, nos tomamos una cervecita, una tapita, una copita. Y recaudan el dinerito para las necesitadas. Y todo ese dinero pues va a ir a parar. A Cáritas también se va a invertir en comida y se va a repartir entre las... Sí, que el año pasado también lo hicieron ellos y además recaudaron muchísimo alimento, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo. Lo vimos aquí en nuestra tele de Chipiona, para que vean la gente, los profesionales que tenemos aquí. Que sepan ustedes que hay que dar una vueltecita por allí el sábado, que es desde la una del mediodía hasta la madrugada, o sea que hay tiempo para pasar por allí. Vale, pues estupendo. Pues la verdad es que es muy buena iniciativa por parte de la hermandad del... ...Rocío. Vale, pues nada, pues intentaremos de llegar un poquito y decírselo a nuestras compañeras que se pasen por allí a tomarse una tapita y una cervecita. Bueno, Juan Carlos, no sé el tiempo que tenemos ya casi para terminar, ¿no? Un minutito, ¿no? Primero me dice uno y después me dice... Ya han pasado 20 minutos. Te voy a regalar uno, venga. Me voy a regalar un minutito, ¿no? Bueno, pues nada, como nos va a regalar un minutito, Isabel, te lo dejo para que, no sé, te dines al pueblo de Chipiona, no sé, pues a pedir los alimentos o lo que tú quieras. Bueno, pues yo animo a todo el pueblo de Chipiona a que colabore tanto asistiendo al Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, como digo, este próximo viernes 25, como también para la campaña de Navidad y también porque este año vamos a hacer que una de las personas de la tercera edad va a ser uno de los reyes que vayan este año, ¿no?, en la carroza. Entonces, estamos pidiendo también colaboración para Caramelo. Ya tenemos muchos kilos de Caramelo, pero si alguien también quiere colaborar en este sentido, porque este año, como vosotros ya también sabréis, no se han presentado los reyes ellos mismos, ¿no?, porque no hay posibilidades de que ninguno lo pudiera hacer, ¿no?, por lo que supone económicamente. El gasto, claro. Por tanto, será uno de la Hermanda del Cristo, otro de los velenistas y otra persona hemos decidido que sea de la tercera edad. De la tercera edad. Pues la verdad que tiene que hacer muchísima ilusión porque a las personas mayores, el ser rey mago, yo lo digo por experiencia propia, que mi padre en su día lo fue y la verdad es que él disfrutó muchísimo, muchísimo. Y yo con la niña que a punto de salir, que salió al otro día. Yo iba todo el tiempo corriendo detrás de la carroza de mi padre, Juan Carlos, y yo digo, ¿verás tú? ¿Qué verás tú? Al otro día tuve que salir corriendo, aunque la niña nació el día 7. Además, todas las ropas las van a hacer las personas, las mujeres de allí de la tercera edad. Pues la verdad es que está bastante bien que a las personas mayores se les dé ese gusto, ¿no? Porque no todo el mundo puede permitirse de gastarse un dinero en caramelo. Bueno, pues Isabel, ya nos quedamos sin tiempo. Darte las gracias, porque la verdad es que sabemos que cuando estáis en política tenéis muchísimo que hacer, muchas reuniones y muchas cosas. Pero yo sé que siempre la concejala que le toque de gobernar ante una y ahora a otra, pues siempre han tenido un tiempecito para nosotros. Y yo espero, pues cada vez que tengamos necesidad de saber algún tema o alguna cosa, pues tenerte aquí con nosotras. Espero que te hayamos tratado bien y que hayas estado tranquilita y a gusto. Os manda un saludo. Amparo Rodríguez, os manda un saludo. Pues Amparo, te lo voy a decir públicamente, ya sabes que tú perteneces a la comunidad de Baja Guadalquivir, en la última reunión ha sido aceptada tu propuesta. Exactamente, ya eres una de las nuestras. Así que nada, un besito muy fuerte y ya hablaré contigo personalmente, Amparito. Bueno, pues a continuación ya le vamos a dejar en nuestro programa con dos contenidos más. Nos vamos a ir a la exposición de fotografías que recientemente ha celebrado ese concurso de fotos, la Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer. Y después nos marcharemos también a la guardería Rocío Jurado, porque la mañana de hoy martes se ha celebrado el Día de la Música con los más pequeños. Así que con estos dos contenidos les dejamos. Mañana volvemos con más. ¡Gracias! 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 ver a las flores y plantas, toc, 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 ¿quién es hoy el viento? No soples muy fuerte que yo estoy durmiendo, con la primavera campanilla despertó y se ha convertido en una preciosa flor, toc, 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 ¿quién es hoy el cielo? ¿Quieres que te dé vista de azul con mi velo? Toc, 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 ¿quién es hoy el sol? Vengo con mis rayos a darte calor, con la primavera campanilla despertó y se ha convertido en una preciosa flor, con la primavera campanilla despertó y se ha convertido en una preciosa flor. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Yeah! ¡Qué guapa! Chiquilita Hola, este bichito ya está bien. Hola, ¿qué? Ah, bueno, es la bonita. ¿De quién es? ¿Tuyo? Para el silio. ¿La chica para el silio? ¿Dale, Gortín? Sí. ¡Gortín! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con su camisita y sus panes La saca paseo, se me constipó La tengo en la cama con mucho dolor Esta mañanita me ha dicho el doctor Que le declara mejor un tenedor Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Ánimas vencisas me ha rodillo A mi burro, a mi burro le duele la cabeza Y un médico le manda una gorrita negra Una gorrita negra, una gorrita negra Para beber limón A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y un médico le manda una gorrita negra Una gorrita negra, una gorrita negra Para beber limón Y en su casa de ladrillos Viven juntos tres cerditos Y aunque el lobo sople y sople Esta casa no se rompe Los cerditos son hermanos Una familia han formado Yo también tengo la mía Que me quiere y que me cuida Y en su casa de ladrillos Viven juntos tres cerditos Y aunque el lobo sople y sople Esta casa no se rompe Los cerditos son hermanos Una familia han formado Yo también tengo la mía Que me quiere y que me cuida Los cerditos son hermanos Una familia han formado Yo también tengo la mía Que me quiere y que me cuida Pim Pong es un muñeco Más chico que un ratón Que un ratón Se lava la carita Con agua y con jabón Se desenreda el pelo Con peine de marfil De marfil Y aunque le da tirones No llora ni hace fin Cuando las estrellitas Comienzan a salir Comienzan a salir A salir Pim Pong se va a la cama Se acuesta y a dormir A dormir Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Les da la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Están quietecitos Y hasta el otro día Duérmen los pollitos El patio de mi casa Es particular Cuando llueve se moja Como los demás Agáchate Agáchate Y vuélvete a agachar Que las agachaditas Nos hagan bailar H-I-J-K-L-E-Y-M-A Que si tú no me quieres Otra niña me querrá Música El patio de mi casa Es particular Cuando llueve se moja Como los demás Agáchate Y vuélvete a agachar Que las agachaditas Nos hagan bailar H-I-J-K-L-E-Y-M-A Que si tú no me quieres Otra niña me querrá Estaba el señor De un gato Sentadito en su tejado Marrama miau 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 Sentadito en su tejado Ha recibido una gata Que si quieres ser casado Marrama miau 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 Que si quieres ser casado Con una gata morena Sobrina Sobrina de un gato pardo Marrama miau 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 Sobrina de un gato pardo De contento que se ha puesto Se ha caído Se ha matado Marrama miau 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 Se ha caído Se ha caído Se ha matado Se ha roto siete costillas El rabo y el espinazo Marrama miau 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 El rabo y el espinazo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Marrama miau 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 Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marrama miau 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 El gato ha resucitado Por eso dice la gente Siete vidas tiene un gato Marrama miau 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 Siete vidas tiene un gato Siete vidas tiene un gato A correr A jugar A correr A jugar A jugar A correr Pasito, pasito Paso, paso, paso Como un enanito Con un levantazo Pasito, pasito Paso, paso, paso Paso, paso con un enanito Con un levantazo Queremos correr Queremos jugar Queremos gritar Un, dos, tres Con las piernas adelante Un, dos, tres